Bienvenidos, hoy la huella del crimen casi casi es una crónica rosa en su primera parte. Ya saben que ayer era detenido Nacho Cano en principio acusado de contratar a inmigrantes ilegales para su celebérrima puesta en escena Malinche, una maravilla artística que en fin nos ha dejado un reguero de noticias sobre Nacho Cano que hoy vamos a dar buena cuenta de ellas en el programa. Verán, agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer martes, recuerdan, fue además a última hora de la tarde cuando llegaron las noticias al productor musical Nacho Cano por, como les decía, contratar presuntamente a inmigrantes en situación irregular para trabajar en la representación del musical Malinche. Nacho Cano, tras su detención, dijo que Marlaska viene a por él, viene a por mí, decía Nacho Cano, por apoyar a Isabel Díaz Ayuso. Hoy ha dado una rueda de prensa de este asunto, también les vamos a hablar esta noche y también de algunas noticias vinculadas con las personas, con los artistas que están trabajando en esta puesta en escena en Malinche, en el que al parecer les daremos más detalles. Ellos mismos han declarado estar en una situación estupenda y parece ser que esto tenía que ver con un acuerdo con la propia Embajada de México. Es decir, en fin, tenemos muchas cosas que compartir con ustedes en esta primera media hora del programa. Vamos con más asuntos. Liberan a un colombiano y a un venezolano en Valencia tras emborrachar y violar a una menor. Los hombres de 33 y 22 años habían sido detenidos por violar a una menor de 16 años en la playa del puerto de Sagunto y armados y violentos la banda hispano-magrebí que asaltaban joyerías y viviendas por encargo. Son ya nueve los detenidos, cinco mujeres y cuatro hombres que formaban la banda de asaltantes de viviendas y piden 13 años y medio de prisión para el médico acusado de agresión sexual a Mossos de Escuadra. El médico, ya retirado de sus funciones, han sido condenados por dos de los casos y el juzgado le ha sentenciado a dos años de prisión y unos vecinos le dan una brutal paliza a un ladrón. Recuerdan que hace apenas unos días, desde este programa, les contábamos cómo, creo recordar que era en Barcelona, ¿verdad? En Poblasec, creo, creo recordar, pero vamos, lo mismo estoy errando en la precisión. Como algunos vecinos cogieron a un magrebí, a un marroquí y lo tiraron desde un tejado. Era la persona que estaba robando en las casas. En fin, estaban cansados. Avisamos que, ojo, con esta situación puede ser peligrosa, enormemente peligrosa. Cuando el gobierno no protege, pueden haber derivadas de las que tendríamos que protegernos. En este caso, la Guardia Civil está investigando el severo correctivo al presunto ladrón al que llegaron a atar con una correa. Y le hablamos de Ángela Dubrolski, de su fuga al banquillo por el intento de asesinato de Mainat. Mainat, el celebérrimo productor de audiovisual y también productor teatral. Ya les decía hoy, la crónica negra se funde con la crónica rosa. La exmujer del productor se enfrenta a 16 años de cárcel por presuntamente inducirle al coma a Mainat tras suministrarle insulina. El hermano de la socialista Chivite detenido por menudear con hachís y otras drogas en los San Fermines. El individuo ya fue condenado por la misma causa, pero hace 15 años. Insisto, hace 15 años. Hay gente que no amadura. Alicante estudia ejercer acciones legales contra una empresa que impulsó un reto con ahogamientos. Yo creo que la gente está mal de la cabeza. Verán, se trataba de fingir ahogamientos. El consistorio sopesa denunciar tanto a Milf Sheik, la sociedad mercantil, que ha instado a los jóvenes a grabar estos actos para conseguir premios como a los participantes. Y crimen de Yuria Cabrera. Nadie ha investigado el asesinato en Las Palmas en 2022. La familia no puede más. Desaparecido en 2020, después de salir de prisión, su madre siempre ha mantenido que alguien, sin ninguna duda, le hizo daño. Arrancamos. Bienvenidos a todos. Esto es La Huella del Crimen. Y arrancamos con lo mejor del programa, con nuestros invitados, con los expertos que tienen la generosidad de compartir con nosotros su prestigio, su tiempo y su experiencia. Gracias. Empiezo por mi margen derecho. Tenemos al abogado Alberto Martín, el abogado que gana todas las sentencias. ¿Cómo estás? A él no le gusta que lo diga, pero yo lo digo. Es cierto, bueno, encantado de estar aquí. Muchas gracias por tus palabras, como siempre. Es que además estoy absolutamente convencida de ello. Hoy estoy rodeada de abogados. Nada malo me puede pasar, que es lo menos que yo puedo hacer verdad, amigo, rodearme de abogados. Buenos días. ¿Cómo está, Pepe Bonet? Buenas noches, querido. Buenas tardes. Encantado de compartir mesa y casi, casi mantel. Casi, casi mantel. Efectivamente. Unos magníficos profesionales, por supuesto, contigo a la cabeza. Gracias. Muchísimas gracias. Y con nuestros espectadores, que es naturalmente la razón de que nosotros hagamos todo esto. Si ustedes no estuvieran allí, pues nosotros no estaríamos aquí. Permítanme presentarles. Nuestra siguiente invitada se estrena esta noche, la huella del crimen, pero algo me dice que va a repetir. Ella también es abogada, es Mercedes Vázquez Cortés, es abogada penalista, presidenta de la sección penal de la Asociación AMAFI. AMAFI, bienvenida. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación en mi nombre y en nombre de la asociación a la que represento hoy. Todo lo contrario, el agradecimiento, créeme que es nuestro. Permíteme comenzar este programa haciéndote una pregunta sobre AMAFI, que además ha realizado anteriormente Pepe Bonet, pero yo quiero compartir con las telespectadores. ¿Nos puedes, por favor, decir qué es AMAFI? Pues AMAFI es una asociación cuya presidenta, Paloma Batejerina, es una importante, una de las mejores, por no decir la mejor abogada matrimonialista que tenemos en Madrid y en España. Y de su idea, de sus inquietudes, porque es una persona que no para, pues ya hace unos años surgió la asociación, AMAFI significa Asociación Madrileña de Abogados de Familia e Infancia, en la que la mayor parte de los profesionales asociados son letrados de toda España, particularmente la mayor parte de ellos que llevan asuntos matrimoniales, es decir, son expertos en la materia y además la asociación trata de fomentar los conocimientos en relación con esta materia. Además de eso, tenemos otras secciones, entre ellas la que yo presido, que es la sección penal, que tramita sobre todo y lo que trata es también de implementar conocimientos en el área penal derivada de los procedimientos matrimoniales. Es el llamado derecho penal matrimonial, que es uno de los derechos que ha tenido mucha implementación, sobre todo a raíz de los temas de violencia de género, violencia doméstica, de los que nos ocupamos en este programa, impagos de pensiones, etcétera, apropiaciones indebidas y que también tiene un gran desarrollo y nuestra asociación pues tiene como finalidad también que todos los profesionales que pertenecemos a la misma pues tengan unos profundos conocimientos sobre cada una de las materias. Bueno, pues siempre lo digo, este programa no solamente entretiene e informa, también previene y además aprendemos muchísimo. Muchas gracias y si en algo podemos servir a esa asociación pues aquí nos tienes. Bueno, arrancamos, lo comentábamos, señores, conocieron la noticia ayer, ¿verdad? Caía la tarde cuando los periódicos anunciaban la detención del productor Nacho Cano, una de sus últimas producciones, la celebérrima Malinche, una obra brutal y al parecer decían que había sido detenido por tener contratados a inmigrantes ilegales dentro de esta producción musical. Esta mañana él ha declarado, él ha habido una rueda de prensa y ayer mismo también dijo Nacho Cano que de ninguna de las maneras, ahora vamos a darles detalles pero él dice que no, que no, aquí el problema acusa al señor Marlaska de llevarle detenido exclusivamente por apoyar a Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad, hoy ha salido en su defensa y en el Partido Popular se dice que esto es una cortina de humo para intentar tapar el caso de Begoña Gómez que digo yo que iban a necesitar, no a un productor musical, a la plantilla de Europa de producción musical para correr una cortina de humo sobre tamaño escándalo de la mujer del presidente. Vamos a hacer una primera ronda antes de dar más datos a nuestros telespectadores. Os enterasteis ayer evidentemente, ¿no? ¿Qué opináis? La noticia es una noticia que tiene muchos matices con independencia de las cuestiones sociales o de Clónica Rosa o de las opiniones políticas. La cuestión es que la noticia es que fue detenido y fue puesto en libertad. Lo normal, en mi opinión, es que la detención se hubiera llevado a cabo teniendo en cuenta que ya había actuado la inspección de trabajo con anterioridad y que parece ser que, aunque dice que había un acuerdo con la Embajada de México, no tenían permiso de residencia de trabajo ni como estudiantes ni como becarios, pero no me parece que sea una cuestión de calado suficiente para proceder a la detención. Porque si así hubiera sido, deberían haberle puesto a disposición judicial, cosa que no se hizo. Puede que sea una cuestión administrativa o puede que se hayan rayado los delitos contra los derechos de los trabajadores. No digo que no, igual que me parece un error que él haya dado una rueda de prensa en el ámbito penal, porque él ya queda absolutamente vinculado por esto y tampoco todo lo que sociopolíticamente él pueda exponer le va a ayudar en el ámbito penal. Pero, sin embargo, creo que no hay materia prima suficiente como para haber llevado a cabo una detención que es súper agresivo y necesariamente no creo que hubiera riesgo de fuga, no creo que hubiera posibilidad de que hubiera una destrucción de pruebas y, por lo tanto, esa detención seguida de una apuesta de libertad me parece una sobreactuación que, no obstante, tendrá que explicar la policía. Volvemos enseguida a plato. Tenemos a Miguel Sánchez. Miguel Sánchez es policía. Ha realizado, naturalmente, un buen número de detenciones. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, estábamos en este programa ayer mismo. Casi, bueno, era de manera paralela al programa. Has detenido a muchas personas. ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? Que, sin ninguna duda, también es un suceso. Hombre, yo creo que en este caso, Nacho... ¿Cómo se llama? Nacho Cano, Nacho Cano. Nacho Cano está sobreactuando, claramente. Él ha metido ahí ahora con la rueda de prensa, pero bueno, ¿cómo es insultado a la policía que son unos criminales? ¿Tú te crees que la policía va a actuar sin una denuncia previa? Si tendréis en cuenta que ha habido una denuncia de una de las chicas, además, en unos términos que quiero que conozcáis. Ahora os puedo leer algún párrafo. Yo, si soy el instructor del atestado, pues posiblemente le hubiera llamado y hubiera hecho la figura que es investigado no detenido. Pero que, en definitiva, es lo mismo, porque al detenerle en sus derechos, sino que están garantizando que un abogado esté presente y que toda la garantía esté en su detención. Yo creo que pensar que esto es una maniobra política es descabellado totalmente. ¿Tú te crees que el ministro, el ministro, eh? Pensad con un poquito de lógica. El ministro, ni el director general de la policía, ni siquiera, yo te diría, ni el jefe superior de la policía de Madrid, ni el comisario de centro, esto es una denuncia que le llega a la inspección de guardia de la comisaría de centro, pasa a un inspector, el inspector de policía judicial, seguramente, que analiza los hechos y además comprueba, eh? Comprueba la situación en España de las chicas, porque están trabajando de una manera irregular. A ver, por favor, danos ese dato. Es que es muy interesante esos datos que nos estás aportando, porque, desde luego, la documentación que obra en mi poder tiene que ver todo lo contrario. Los chicos también han participado de la rueda de prensa. Tengo algún testimonio también y me dice lo contrario, pero, desde luego, quiero escucharte con enorme interés, por favor, sobre esa denuncia. Mira, vamos a ver. La policía lo que está tan claro es que, si recibe una denuncia, tiene la obligación de actuar, porque si no, estaría haciendo dejación de sus funciones. Vale, os puedo admitir una cosa, que en estos temas, cuando la policía tiene un hecho de esta notoriedad, no sé si se me ve la cámara, si es así, lo mismo, lo va poniendo así, ¿no? Lo engrandece, ¿vale? Para que quede bonito y para que salga la norma de comunicación. Pero tiene que partir de que haya esto, ¿eh? Si no hay esto, no hay manera de iniciar un procedimiento si no hay una denuncia. Parece ser que la denuncia de esta chica, pues, comentaba que les daban 10 euros para un menú del día, nada para cenar, nada para desayunar, que estaban en habitaciones de cuatro personas y que les daban, en un principio eran 300 euros al mes, luego los subieron a 500. Con una jornada que se hallaban de 9.30 a 19.30, incluidos los sábados y algunos domingos. Esto, si figura en un atestado policial, ¿qué haces? Como mínimo, tendrás que averiguar quién es el responsable, quién es el director, quién es el promotor de lo que estuvieran haciendo, de esa obra de teatro, y mirar, porque esas circunstancias parece ser que las comprueba, esas condiciones las comprueba la policía. Entonces, salirse de tono, como se ha salido, que la policía ha actuado de una manera criminal, es no saber cómo funciona la policía. Incluso, yo estoy un poco cabreado porque hay sindicatos policiales que defienden a la policía a ultranza, pero hay otro, concretamente, que dice que la policía juega por motivos políticos. Eso es no saber, no tener ni puñetera idea de lo que es la policía. Yo he hecho detenciones de este tipo con personalidades y te aseguro que no interviene nada más que el instructor o el inspector que lleve la investigación. ¿Le pueden dar alguna indicación? Pues posiblemente, pero tiene que haber un hecho. Tiene que haber un hecho. Enormemente. Enormemente interesante. ¿Cómo vamos a iniciar esto? Está claro, Miguel Sánchez. Muchísimas gracias por esta aportación. Mira, quería decir una cosita. Si me permites, quería decir una cosita. Adelante y sea rápido. Mira, rápido, te lo digo rápido. Yo no sé quién está asesorando también a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mira que yo la tengo en estima y creo que es una mujer muy preparada y muy válida, pero está patinando claramente quién es el asesor que ahora dice que esto es una cacería política. Por favor, es que no tiene ni idea. Hombre, asesor es un poquito mejor y desde luego esperemos que, yo qué sé, volver a confiar en esta mujer, porque es que hoy me ha despadrado totalmente. Ahí lo tenemos que dejar en este punto. Muchas gracias, Miguel Sánchez. Sumándose a toda esta… Bueno, yo qué sé. Queda claro, Miguel. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Gracias. Nos quedamos sin tiempo. Gracias, Pepe. La verdad es que se puede admitir lo que ha manifestado Miguel Sánchez, que a lo mejor el tono en que se han dirigido a alguna parte de la policía ha podido ser despreciativo o algo llegando incluso a ser insultante. Pero qué casualidad, qué casualidad que cuando estaba esto produciéndose ya lo estaba publicando el país y la SER. Qué casualidad que han ido contra una persona con evidentes lazos de amistad con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Son tantas las casualidades y qué casualidad que todos estos jóvenes se manifiestan en contra de la persona que ha denunciado y a favor de, en este caso, Nacho Cano. Sí, tengo que decir que al hilo de las palabras de Pepe Bonet, una de las noticias que tenemos como documentación de hace apenas unas horas, los becarios de Nacho Cano denuncian a la policía por coacciones. Dice, nos encaminaban a responder lo que querían escuchar. Dice, no teníamos la opción de dar nuestra propia opinión. Nos encaminaban a responder lo que ellos querían escuchar. Son las palabras de una de las 17 supuestos becarios del musical Malinche que se han querellado contra la policía por coacciones presuntamente cometidas por los agentes que les prestaron declaración antes de la detención de Nacho Cano. Mercedes. Bueno, aquí yo creo que va a ser básico en la investigación de este delito que se le está imputando el determinar, y yo creo que por ahí iban esas presiones para que se dijeran determinadas cosas por parte de estos chicos, efectos de determinar si estamos ante un delito de contratación sin permiso de residencia, es decir, un delito contra los derechos de los trabajadores, o si estamos ante un favorecimiento de la inmigración. Son delitos del mismo título, pero que evidentemente la penalidad de uno y otro dista mucho. Si estamos hablando de una contratación de una persona sin permiso de residencia, llevaría de 3 a 18 meses de prisión, pero si hablamos de un favorecimiento de la inmigración, ya hablamos de 2 a 5 años de prisión. Con lo cual, ahí habrá que determinar en qué circunstancias se encontraban estas personas, y si estaban trabajando o si simplemente se estaban realizando prácticas, porque nos hablan de becarios. Pero es que hay un acta de la inspección de trabajo que previamente se ha llevado a cabo, donde al parecer yo comprendo que las personas que están apoyen, no sé hasta qué punto, pero eso que tú dices es de extraordinaria importancia porque al final es un poco destacar, lo estrictamente jurídico, porque al final el acta de la inspección de trabajo, si dice que trabajaban esas 10 o 12 horas diarias, incluidos fines de semana, sí que puede haber un delito contra los derechos de los trabajadores. Con independencia de que algunos, es decir, porque tienen su ven artística, les encante, sea una oportunidad para ellos, e incluso yo creo que muchos vendrían sin cobrar. Es que parece ser que esto es un acuerdo con la propia Embajada de México. Es que hay que legalizarlo. Pero bueno, el Embajador de México, o sea, esto es un acuerdo que han tenido con el Embajador de México, hasta donde sé, perdón, porque conozco a una, vamos, a la misma persona que ha hecho toda la escenografía de Malinche, me contaba que habían, bueno, que de hecho habían sido recibidos por el Embajador con una fiesta. El Embajador de México no es una autoridad. No, no, totalmente de acuerdo. Para legalizar esto. Claro. Es decir, cuando haces una contratación en origen, yo conozco grupos de hostelería que hacen contrataciones en origen en Perú, por ejemplo, en los países latinoamericanos, y llevan protocolo. Porque tú tienes que tramitarlo a través de la Embajada Española allí, tú tienes que demostrar que aquí no tienes desempleados en esta materia, luego tienes que obtener el permiso de exteriores, y luego tienes que tener el visado de allí y tienen que venir. Es decir, no me basta con que haga un acuerdo y vienen aquí tal y cual, y luego a partir de ahí con la figura o la cobertura de becarios por 300 o 500 euros. A lo mejor están encantados, pero yo creo que quizá se ha equivocado y no ha seguido a lo mejor el protocolo y el reglamento que marca la extranjería. Pues vamos a continuar abundando, naturalmente, en esta noticia. En los próximos días está con nosotros el gran Javier Urra, con quien, por cierto, podría hablar de esta noticia también sin el más mínimo problema. Javier Urra, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar contigo, María José. Bueno, además estás morenazo. Yo no sé si has tenido vacaciones, pero que sepas que te encuentro desde la última vez enormemente atractivo. Bueno, no lo sé, es que me duele mantener ya en formol. No, no, estás estupendo, ¿eh? ¿Qué has hecho? No, es que voy al centro con los chicos que tengo en Breda de Tajo y paseamos mucho, caminamos mucho. Es esto. Y quizá me ha dado el sol, pero no, 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 no he tomado el sol y todavía sigo trabajando, pero cogeremos unas vacaciones y nos iremos al Colea del Pina, que es un pueblecito pequeño entre Medina Ceri y Sigüenza. Qué maravilla. Buenas tertulias, buenos paseos. Y buena temperatura. Muchos esfuerzos. Y buena temperatura. Y buena temperatura. Y buena temperatura. Bueno. Fresquita por la noche. Por la noche hace fresquito. Qué maravilla. Muy agradable. Y además hablo con gente de cosas muy distintas. Hablo pues con el pastor. Qué maravilla. Hace unos años me fui, me fui con el pastor a dormir una noche para saber qué se piensa, qué sienten, qué hablan, de sus ovejas, de todo, cuando oyen un aullido. Luego hablo mucho con los agricultores. Entonces, bueno, pues... Qué maravilla. Cuéntanos. Hace una asociación que se llama Asociación Cultural de Alcolea, ASCUA. Hay que generar cosas de cultura. Qué bonito. El otro día por la noche fue Astronomía, por las estrellas. Otro día fue Plantas Medicinales. Pero qué bueno. Otro día iré yo a hablar de un libro. Bueno. ASCUA. 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 Pues lo vamos a tomar nota. Nos vamos a interesar. Y vamos a apoyar porque estas cosas hay que apoyarlas. Saltamos. Saltamos de asunto. Dejamos de momento a Nacho Cano para centrarnos en uno de los asuntos que hoy tenemos. Y traemos al margen de esta ya célebérrima noticia. Miren, liberan a un colombiano y a un venezolano. ¿Por qué? Tras emborrachar a una menor y violarla. Estamos cansados, hartos, aburridos y desesperanzados ante este tipo de noticias, Javier Urra. Bueno, dos cosas. Nosotros subimos la edad de consentimiento. ¿Te acuerdas que estaba en los 12 años? Sí. Aumentó a los 13. Me pareció poquísimo. Entonces yo era defensor del menor. Persistimos y ahora sí. Se ha subido hasta los 16. Es decir, no se puede tener relaciones sexuales con una chica o un chico de menos de 16 años. Aunque te dé consentimiento. Aunque lo firme. No se puede. Está absolutamente prohibido. Y penalmente muy sancionado. Ahora ya viene una chica que tiene más de 16 años. A ella puede consentir o no. Eso lo tiene que demostrar el juzgador. Fue contra su voluntad. Fue engañada. Se le había dado alcohol. Bueno, todo eso queda en el juicio. Pero hay una cosa que es muy importante que sepa la ciudadanía. Y es que muchas veces en la justicia se deja en libertad con cargos a una persona. Es decir, en este caso, a esos dos jóvenes de 30 y tantos años y 20 y tantos años se les obliga a ir al juzgado, se les ha quitado el pasaporte, tienen la obligación de presentarse. Y por lo tanto, no es que queden libres. No, no, no. Es que no hay elementos en este momento para jueves suficientes para meterlos en la cárcel. Y habrá que dilucidar cuánto hay de verdad, cuánto hay de que la chica consintió, cuánto había de que habían bebido todos. Todo eso hay que aclararlo. Pero es muy llamativo que estén con cargos. Es muy llamativo que se hayan retirado el pasaporte. Son derechos esenciales. Por lo tanto, el juez algo ha visto, no quiere meterlos en prisión por si luego tiene que sacarlos. Ya. Habiendo sido puramente inocentes, y tú lo sabes muy bien, esto es difícil de entender para la ciudadanía. Indubrio, prorreo. Ante la duda que la persona esté en la calle antes que estar en la cárcel. Pero eso sí, para garantizar que no reincida, que no huya, que si ha cometido el hecho lo pague durísimamente. Por eso, María José, tenemos más personas en la cárcel por abusos sexuales. ¿Porque se producen más abusos sexuales? No. Porque están más sancionados, sí. Entonces, lo que antes estaban cuatro años, ahora están ocho. Por lo tanto, tenemos a más gente en la cárcel. De las 55.000 personas que tenemos en las cárceles, pues hay un porcentaje de unas 7.000 personas que son por agresiones sexuales, que pueden ser una violación, un pederasta, etc. Si es verdad que tenemos gente que abusa, es verdad que hay gente que da de beber a nuestros jóvenes para que luego no recuerden bien lo que ha pasado, que sea todo como entrecortado, como flashback. Y ellos mismos beben muchas veces para darse valor, entre comillas, y sentirse desinhibido para una conducta que ya han preparado. Por eso yo sí digo a los forenses, atentos, porque muchas veces no hay que disminuir la responsabilidad ni minimizarla. Muchísimas gracias, Javier Urra, por esa información y ese sudoanálisis, como siempre. Que tengas un verano fabuloso y espero verte pronto. Muchas gracias. Claro que sí. Como hemos hecho desde hace ya bastante tiempo y encantados. Un besazo. Muchísimas gracias. Un besazo enorme también para ti. Tremendo. Vamos a hacer un alto en el camino. El primero de la huella del crimen esta noche, pero antes permítanme que les dé un buen consejo. Les quiero hablar de su intestino. Hay que cuidarse. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Verdad? Ustedes saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sinviolina y Megaflora es un complemento a base de inulina, de probióticos, también de vitamina B6, que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso y también del inmunitario y, por si fuera poco, ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Sinviolina y Megaflora en tu tienda habitual, en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es. También llamando al teléfono 91 446 0000, sinviolina y Megaflora, de Mundo Natural. No se vayan, que queda el grueso del programa a lo mejor. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, en 1% lis 2506. 2% co2 de Mohamed, 3% co2 deورal匹, en 4% co2 de visa procreoration homogén y personalizados de salud. 1% co2 de SDF y 6% co2 de buscabos, con un trío de ases en el derecho y con nosotros,hlberto Martínez, Pepe Bonetti, Mercedes Vázquez, antes de cambiar de asunto justamente en este paréntesis para los buenos consejos que les hemos dado, tanto Alberto como Mercedes querían hacer una apreciación sobre el anterior caso, ya saben la muchacha violada, supuestamente, perdón, presuntamente violada el sagunto, parece ser que habían bebido, ya dice que la emborracharon, parece ser que hay dudas y ambos decíais que, en fin, que en el caso de que en la declaración lo hubieran visto claro, vamos, que hubiera ido para adelante. Con una gravedad como esta. Pero tú quieres hacer una matización sobre los 16 años. Eso es. Cuando se dice la noticia, una menor de 16 años, no sabemos si es que es una menor que tiene 16 años o que es menor de 16. ¿Por qué? Claro, pero esto es un error de redacción de la noticia. Yo entiendo que tiene 16 y que es menor, pero no menos de 16. Esto es súper importante porque justamente es la edad umbral. Para saber, como ha explicado bien Javier Urra, no se puede tener relaciones con menores que sean menores de 16. Aunque la tonta lava de Irene Montero, recordemos todos, que se puso ella así como muy flamenca y dijo, porque los niños, las niñas y los niñes podrán mantener relaciones con quien quiera siempre y cuando ellos digan sí. Dices, ah, un chaval de 14 años, señora Montero, puede mantener relaciones con un mayor de edad solo porque a él le apetece. No sabe lo que dice, ni lo ha sabido nunca. Esa persona no sabe de derecho y ya hemos tenido muchos líos en el ámbito jurisprudencial. Me gusta llamar siempre la atención sobre lo que llamamos la cláusula Romero y Julieta que hemos hablado muchas veces. A veces hay una niña de 16 años o de 15, pero el chico que a lo mejor supera los 16 o tiene 17 o puede que tienes 18, pero a lo mejor la madurez es muy similar. Entonces se trata de una relación a veces que es equilibrada, que no es de superioridad y que no es una situación de abuso. Y entonces hay que distinguirla. En esa excepción que se llama Romero y Julieta en el sentido de que es una relación, digamos, respetuosa, permanente, consentida, por supuesto, siempre, no digo que el derecho penal no entre, pero que no son las penas, por ejemplo, que estabas comentando antes, sino que muchas veces se minimizan y se quedan a lo mejor en una pena inferior a dos años a los efectos. De que tengan un aprendizaje, de que cuiden que el tema de la edad hay que respetarlo y de que la libertad sexual tiene que respetarse la edad sin ninguna duda. Pero una cuestión más que a mí me llama la atención. Suponemos que tiene 16 años, yo creo que ha habido un consentimiento, aunque sea inicial, que no sé si se ha retirado después o no, no sabemos si hay un ánimo espurio en la denuncia, por algún motivo, pero es totalmente, desde mi punto de vista, extraño, que con una denuncia semejante, dos personas de 32 y 33 años, si se ha producido... 33 y 22 tengo yo. 33 y 22, correcto. Si se ha producido una denuncia coherente y persistente y verosímil en el ámbito de la violación, puedan estar en libertad. Mercedes también reflexionaba en torno a este asunto. Yo pienso lo mismo. Mi criterio es que ante un delito como el que se expone, que implica la existencia de una menor de edad, pero además la existencia de una anulación de la voluntad, de un acceso vía vaginal o por otros medios, y además la implicación de dos personas, todo ello son las agravantes del artículo 181 del Código Penal. Es decir, estaríamos ante un delito que podría abarcar de 13 a 15 años de prisión. El no acordar una medida cautelar en esta situación es cuanto menos extraño. Y a mí me parece que igual está relacionado, lo que decía mi compañero, con un testimonio igual no coherente o con contradicciones de la menor en el momento en el que se le realizó la exploración por parte del juez y a la hora de explicar los hechos. Pues sí que no es lógico ni normal, por la gravedad del delito. Vamos a ver en qué queda todo esto. Ya saben que en la huella del crimen les contamos las noticias tal y como suceden y después les vamos informándola, naturalmente, porque al principio tenemos poca información, pocos datos, pero en la medida en la que van apareciendo más nosotros hacemos el seguimiento. Miren, hace relativamente poco tiempo veíamos imágenes de cómo en Barcelona unos vecinos hartos del mismo ladrón que había entrado en sus casas le cogieron y le tiraron desde una azotea. Es verdad que había pocos metros, pero ya nos llamó poderosamente la atención cómo los vecinos se tomaron la justicia por su mano, gracias a que llegó la policía, porque si no a ese tipo saldría escarmentado porque le habrían dado hasta en el carnet de identidad. El caso es que ha vuelto a pasar. Miren, unos vecinos dan una brutal paliza a un ladrón en la localidad valenciana de Liria y tenemos a nuestro gran Jorge Vázquez para que nos cuente qué ha sucedido, vamos, para que nos emplace este suceso que ya es el segundo, ojo, segundo en muy poco tiempo. Vamos a agarrarnos los machos, que diría aquel. Jorge Vázquez, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, María José, encantado como siempre, ya sabes. ¿Qué ha pasado? Bienvenido a tu programa. ¿Qué ha pasado? Yo recordaba a nuestros telespectadores el otro caso, al marroquí que tiraron desde una azotea, le pillaron y ahí vemos que, en fin, que le han dado, sí, cuéntanos, ¿ha sucedido en Liria? Sí, la verdad es que tenemos unas imágenes ciertamente escalofriantes, la verdad es que impresiona mucho la paliza que le dan a este hombre que supuestamente había entrado a robar a casa de uno de ellos, le dan patadas, le dan puñetazos, incluso se ve como le aprietan fuertemente la cabeza contra el bordillo con el pie, en definitiva, es tremendo. Además, hay un diálogo con él que parece que todo indica que es una especie de robo conducido, sabía exactamente lo que tenía que robar y dónde tenía que robarlo, e incluso algunos medios de comunicación se refieren a un vuelco, a un robo de drogas entre balas. Yo quiero empezar mi intervención, María José, con una pequeña anécdota que me ha pasado esta mañana en relación con esta noticia. Por favor. En el juzgado, bueno, en el juzgado no, en la cafetería cercana había quedado alguna persona y mientras me detenía, pues estaba viendo precisamente este vídeo varias veces porque, francamente, no quería perder detalle. Él ha llegado, se ha incorporado a mi móvil y las ha visto conmigo y según las veía, pues me iba diciendo, madre mía, esta gente, Jorge, cómo puede estar en la calle, no, qué brutalidad. Yo enseguida le he dicho, oye, ¿sabes que a quien están agrediendo es una persona que ha entrado a robar en casa a uno de ellos? Enseguida ya metía en la cárcel al que estaba siendo agredido. Posteriormente le he dicho que parece ser que el asunto era por un tráfico de drogas, de un vuelco de drogas y ha vuelto a meter en la cárcel a los agresores. No, lo que te quiero decir con esto es que la noticia depende de quién la lea, de quién la mire, pues opina en un sentido o opina con otro sentido. Afortunadamente, el derecho penal es un derecho de hechos, no de persona, no de autor, y tiene que estar ajeno a todas estas vicisitudes. Yo quiero hacer unos pequeños comentarios jurídicos que me parecen muy interesantes respecto a esta noticia. Primero, respecto a la persibilidad del delito, porque se habla que ninguna de las dos partes ha formulado denuncia. Parece ser que tiene en ambas partes algo que esconder y se ha oído que esto no va a llegar a juzgado. Yo me temo que sí que va a llegar a juzgado, puede, y debe llegar por cuanto primero el robo con violencia, ya no en robo en casa habitada, es un delito público y, como tal, prima el interés general y es perfectamente perseguido de oficio. Pero es que el delito de lesiones, que también en algunos casos requiere, según el Código Penal, denuncia de parte del Tribunal Supremo, tiene establecido que en caso de extrema gravedad en la violencia, cuando, por ejemplo, déjese curas, etc., prima el orden público y también pueden ser perseguidos de oficio. Por tanto, lo normal es que ambos asuntos acaben judicializados. Respecto a las consecuencias jurídicas de estos delitos, primero yo hablaría de un predelito que para mí sería la detención ilegal. ¿Por qué? Porque a pesar de que se puede detener legalmente a una persona, siendo particular, es si tiene una serie de requisitos, que es una vez que uno tiene la noticia criminis o una detención por un delito flagrante o para prevenir un delito, si puede detener, retener, mejor dicho, a una persona hasta que llega la policía, así lo autoriza el artículo 490 de la ley de juicio criminal. Si no recuerdo mal, el Código Penal establece penas para la detención entre particulares, pero dice en los casos en los que no esté autorizado por la ley. Por tanto, podría estar autorizado por la ley una detención ilegal, pero yo entiendo que no precisamente esta, que está dotada de una brutalidad total y absoluta. Vemos cómo esta persona estaba detenida, incluso se ve cómo la tienen agarrado con una cuerda a modo de esposas, por tanto, entiendo que hay una detención, una retención ilegal y, por tanto, debería ser objeto de un delito. Una pena, hablaríamos de multa de tres a seis meses. Respecto al robo en casa habitada, aquí hablaríamos, entiendo, de una tentativa porque no se ha llegado a consumar, había que rebajar la pena entre uno y dos grados, por tanto, la horquilla punitiva de tres y medio a cinco se quedaría en una pena por debajo del umbral de dos años y si hay antecedentes que creo que no los hay, esta persona se libraría de la cárcel. Ahora bien, el tema de las lesiones es mucho más delicado. Podemos hacer otro programa, otro debate sobre la confrontación del derecho de propiedad y el derecho a la integridad física. Lo hemos hablado muchas veces, qué prima si una persona puede atacar a otra cuando se violenta su propiedad o su domicilio. En este caso, creo que, además, el debate es totalmente estéril porque no cabe hablar en ningún caso de legítima defensa, ni siquiera putativa, por cuanto la proporcionalidad brilla por su ausencia. Estamos hablando de una agresión total, absolutamente brutal, con patadas, con puñetazos. En definitiva, no se podría jamás alegar esto en un juzgado y hablaríamos como mínimo de un tipo cualificado del 148.2 porque se darían las agravantes de ensañamiento y alevosía. El Tribunal Supremo tiene perfectamente determinado que en casos de agresión en múltiples el ensañamiento y la alevosía están siempre sobre la mesa y se pueden acreditar. Hablaríamos, por tanto, de pelas de dos a cinco años. Pero para terminar, decirte que podríamos avanzar un poco más en las escalas punitivas y podríamos hablar también, ojo, de pelas mucho mayores en función de la gravedad de las lesiones y de la inutilidad o no de un miembro principal. Pensemos que le han dado patadas, le han aplastado contra el bordillo, perfectamente puede haber perdido un ojo o haber sido inutilizado. O la nariz o la oreja, etcétera. Hablaríamos de pelas de seis a doce años y, si es no principal, de tres a seis años. Y siendo muy generosos, porque ahí tienes una mesa de lujo, como acabas de decir, imagino que compartirán conmigo que apretar fuertemente y en varias ocasiones la cabeza de una persona contra un bordillo, como mínimo, es una tentativa de homicidio porque el autor se representa, al menos la posibilidad, acepta, que pueda producir ese resultado. Así que, como mínimo, con dolor eventual, podría ser objeto de alguna acusación por tentativa de homicidio. Termino en dos segundos. María José, decir a la gente... Muy rápido ya, querido. Sí. Decía que muy rápido ya. Nada, decía que el derecho a propiedad, su ataque es lo peor que le puede ocurrir a alguien respecto al derecho patrimonial, pero muchas veces, por evitar que entre nuestra casa, pues podemos estar privados de ella, cambiando la casa por una prisión. Así que mucho cuidado, nada más. Magnífica recomendación. En cualquier caso, hemos alertado a nuestros telespectadores que, claro, cuando un gobierno no protege, no da seguridad a sus ciudadanos, los ciudadanos a veces se tienen que tomar la justicia por su mano. Naturalmente, no podemos aprobarlo de ninguna de las maneras. Jamás en la vida lo que exigimos es un gobierno decente que con nuestros impuestos nos proteja, y no solamente de los ladrones que invaden nuestras casas, también de violadores, de estafadores y de criminales. Gracias. Muy buenas noches, Jorge Vázquez. Así debe ser. Igualmente, muchas gracias a todos. Gracias, querido. Muchísimas gracias. Un mensaje entre tanto suceso que, además, hoy... Es verdad que se confunde un poco con la clónica rosa porque vamos a hablar de Yusen María Mainat. Intentaron asesinarlo y se van a pagar con 16 años de prisión. Eso va a ser dentro de un ratito. Ahora, permítanme darles un buen mensaje para las personas que sufran de artrosis en las manos. Pero, ojo, también este mensaje que yo les doy cada tarde es para aquellos que tienen en su círculo íntimo a personas que quieren, a personas que tienen verdadero cariño y que sufren de esta patología tan inhabilitante. Les quiero hablar de los guantes de Relax Quantic Nanotec. Como bien saben, ustedes existen, ¿verdad? Pues muchos tratamientos para la artrosis de manos. ¿Cuántos no habrán probado? ¿Verdad? Usted que nos está escuchando en este momento y dice, sí, hija, sí, pero... Y lo que me duele a mí este dedo y que ya no puedo coser y que ya cocino mal o incluso conduciendo. Y habrán probado de todo, ¿verdad? Los guantes de Relax Quantic Nanotec es otra historia. Yo se lo cuento siempre, todas las tardes, pero ¿qué mejor cuenta esa historia? Es un responsable y es un hombre enormemente enamorado de este invento con patente español. Adolfo Alvistur, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, director de Mejorando Tu Vida. E insisto, un hombre apasionado por estos guantes. Frente a la cámara y cuando estás con él fuera de cámara también. Pues sí, pues es que es verdad. Estamos hablando que hay siete millones de personas con esta afección en España, ¿no? Siete millones de personas que cada día que se levantan tienen dolores, que muchas de ellas están muy invalidadas para mover sus manos, para hacer cosas normales. Lo que para todos es normal, abrocharnos un botón, para ello se complica, subir una persiana. Conducir, coser, cocinar. Una tapadera, o sea, son tantísimas las cosas, porque claro, tienen dolor. Tienen dolor y ese dolor hace que no lo hagas, o dices, lo tengo que hacer, pero doliéndome, ¿no? Y entonces cuando yo conocí la historia del inventor, que además es también español, que en el año 2016 empezó a desarrollar esto por un... Él fue por propio egoísmo, porque él tuvo una operación de columna de un sarcoma y esto le dejó invalidada la mano izquierda. Le provocó además una... Es que lo inventó para él. Claro, lo inventó para él. Lo inventó para él, porque como él era invento de cosas, tecnológico, es ingeniero, pues habló con los reumatólogos y cuando los reumatólogos le dijeron que esto no tenía cura y que tenía que hacer un montón de cosas, como solo el baño de parafina, como si era a un fisio... A la fisioterapia. A hacerse onda corte, tal y tal. Es que tienes que dedicarle un tiempo importante al día, porque claro, los tratamientos de cualquier tipo, los que hacemos de manera mecánica y aquellos que ingerimos de manera oral, mire, estos son como los hábitos. Funciona si lo hacemos. Y es cierto, ¿vale? No tiene remedio, no tiene cura. Sin embargo, dedicando un poquito de tiempo todos los días, verdad, la cosa puede cambiar y mucho, pero claro, si hay que coger un coche, si hay que salir, si tenemos que tener muchísimos más gastos y sobre todo el tiempo, que yo lo entiendo. Y luego además, si además duele, ese tipo de tratamientos que te obligan. Y que luego son tratamientos que lo que tú bien comentas, aparte que son costosos también económicamente, que son tratamientos que no dice, bueno, estoy un mes haciendo esto. No, no, es que si tienes artrosis... Es toda la vida. Es toda la vida. Entonces dijo, pues a ver si encuentro algo que realmente pueda, este compendio de tratamientos que me han recomendado, poderlo hacer de una manera más cómoda, más sencilla. Y fue cuando se puso manos a la obra creando estos guantes. Estos guantes... Que les hablamos cada tarde. Claro, son sencillitos. Aquí en la huella del crimen ya los conocemos como los guantes de montaña. Efectivamente. Entonces, bueno, por los guantes tienen todo esto que comentamos, lo tienen aquí. Antes te pones unos que hay, que son con los baños de parafina, que eso te lo colocas antes, analgésico antiinflamatorio, luego te colocas los guantes, das al botón y 20 minutos. Y ya está. Es súper sencillo. Yo siempre le pido que me pase el guante, que se lo quiero volver a enseñar. Pepe Bonet, un día, que además tenemos unos por aquí, pasa que yo... No, no, no. Es sencillo. Es como un USB y se cargan. Pero yo ahí soy de naturalizador que se me olvida. Y simplemente quería decirles que es tan sencillo como apretar aquí. Ven, ya está. Escuchan. Pues ya está. Y después simplemente mantienen y se acabó. 20 minutitos en casa. Yo me lo pongo y soy chica, es decir, que mido poco. Y sin embargo, bueno, pues me quedan fenomenal. Ven, es como... Bueno, yo para mí son unos guantes de sierra. Y el caso es que 20 minutitos en casa, tranquilamente, con estos consumibles que son como otros guantecitos que van con estas sustancias, estamos viendo ahora mismo antiinflamatorias, tranquilamente en casa, 20 minutitos, con sus burbujitas que a mí me gustan tanto y después ya está. Cada día están haciendo algo más por recuperar la movilidad de sus manos. Hay un número de teléfono, miren, es el 900-730-122. Es el número de teléfono que está cambiando la vida de muchísimas personas. Quizá la suya también. Quizá la de esa persona querida también. Ah, que lo que yo les cuento no es verdad. No funciona así. Adolfo, ¿has visto un tipo que le tengo yo una enorme confianza que les devuelve el dinero? Pues, ¿qué pueden perder? ¿Qué pueden perder? 900-730-122 guantes de Relax Quantic Nanotech. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por el amor, la pasión y la divulgación que haces. Que además, Adolfo Alvistur, además también es conductor del programa, es un gran orador y ama muchísimo la divulgación. Y a mí esas cosas me gustan mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María José. Pues vamos a hacer un hábitito en el camino, recuperamos enseguida, tenemos todavía muchísimas cosas que contarles, pero también es verdad que les tengo que dar yo una buena noticia alguna vez, ¿no? Que estamos en verano, por si acaso nos han enterado, porque la que tenemos encima, la verdad es que es de traca o de aurora boreal. Sí, es verano y seguramente se querrán quitar algún kilito de encima. Sí, bueno, a mí me han hablado del pack express y yo les voy a contar lo que promete. Dicen que si quieren simplemente perder unos kilitos de más y quieren volver a utilizar prendas que les gustaban, pues Naturhaus les trae una forma rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días parece que pueden bajar de peso gracias al pack express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. ¿Por qué? Porque el pack express se adapta a ti. Además, por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Ni se muevan que no saben lo que tenemos para la última media hora. Acompáñenos, por favor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¡Gracias! 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 Y se lo decía hoy, la crónica negra se mezcla con la crónica rosa al margen del asunto de Nacho Cano que en fin nos han dado ahí unos datos Miguel Sánchez enormemente relevantes. Les anunciábamos que íbamos a hablar hoy de Ángela Dubloski de su fuga al banquillo por el intento de asesinato de Mainat de Josep María Mainat la ex mujer del productor de televisión se enfrenta a 16 años de cárcel por presuntamente inducirla al coma tras suministrarle insulina. La verdad recordáis verdad este caso se organizó y fuerte fue tras su fallido intento de fuga de la cárcel de mujeres de Batras en Barcelona el pasado 28 de junio esta mujer se sentará en el banquillo de los acusados como esta presunta autora del intento de homicidio de su esposo un hombre además tremendamente célebre y tremendamente popular efectivamente además había unos intereses económicos bastante importantes y es indudable que lo que esta señora pretendía era pues quitárselo de en medio como si la causa de la muerte no fuera sino algo casual y de esa manera pues utilizar todo lo que ella iba a recibir a cambio todo el dinero que poseía José María Mainat y por tanto fue descubierta y bueno pues aquí estamos esperando un poco a ver cuál es realmente el resultado pero ella está cumpliendo dos años de prisión creo recordar pero en este caso por firma de cheques por cuestiones menores ¿verdad? Falsificación de cheques parece ser que falsificación de cheques lo cual implica que este intento de evasión de prisión de esta fuga de prisión pues implica una un delito de un delito de quebrantamiento de condena podría ser de quebrantamiento de una medida cautelar si se encontrará en presión provisional y en este caso como está cumpliendo una pena es un quebrantamiento de condena que le puede implicar dependiendo de si hubo violencia o intimidación o fuerza en las cosas pues una pena que puede llegarle al año de prisión o superar los cuatro si hay estas circunstancias que concurran Es un perfil también porque parece ser que no tiene escrúpulos en todo lo que tenga que ver con el dinero a mí me recuerda al caso de la envenenadora de los laxantes que al final en ese caso consiguió matar a esa persona pero que lo hizo de una forma muy civilina muy premeditada es muchas veces menos violenta pero sin embargo es mucho peor por lo tanto desde el punto de vista el código penal tiene muchos más agravantes y probablemente como tiene premeditación no tiene ningún atenuante en este caso yo no creo que fuera un homicidio era un asesinato por fortuna para la víctima en grado de tentativa pero ya cambia mucho porque ya estamos hablando de que había una premeditación y había una superioridad probablemente una levosía también en cuanto a todo el diseño toda la planificación otra cosa es que luego después no consiguiera su objetivo y probablemente pueda ser juzgada por un jurado popular pero como no ha sido consumado a lo mejor la puede juzgar la propia audiencia provincial pero vamos yo creo que puede tener una condena de entre 15 y 18 años tenemos Alejandro de Santiago es redactor del cierre digital y precisamente en el cierre digital y en esa noticia redactada por Alejandro nos hemos basado para recuperar esta historia que nos impactó enormemente Alejandro buenas noches muy buenas noches encantado de saludarte magnífico artículo y además recordamos que fue tuvo mucho impacto también un caso enormemente mediático hemos escuchado a nuestro trío de ases hoy de abogados darnos su opinión tú pues como buen periodista que eres has bebido de muchas fuertes y te has involucrado en esta en esta noticia que ha redactado para el cierre digital sí bueno como comentaban los compañeros un poco al hilo de lo que decían la fiscalía lo que señala es que el móvil del crimen es económico porque al final estaban ambos en un pleno proceso de divorcio que se acabó formalizando en enero de 2022 y el miedo de dobrowsky era que quedase excluida del testamento de mainat y bueno una de las pruebas claves que hay para para este juicio es el glucómetro porque no hay que olvidar que bueno la cámara de mainat de las casas las cámaras de la casa de mainat cámaras de seguridad que además era una casa tenemos que recordar verdad Alejandro de Santiago una casa con posibles es decir que había todo tipo de sistemas de seguridad y por supuesto cámaras sí y bueno como comentaba la clave es el glucómetro porque al final mainat padecía bueno padece una diabetes tipo 2 que no necesita que se le inyecte insulina pero pero se supone que Angela Dobrowersky sí le inyectó insulina o un tratamiento anti envejecimiento que tomaba mainat que eso es lo que se tiene que ver en el juicio en fin pues este es un dato fundamental que te agradezco enormemente que nos hayas dado le recuerdo además lo van a encontrar esta noticia desarrollada en el cierre digital muchas gracias Alejandro de Santiago muchísimas gracias un abrazo enorme ese glucómetro del que glucómetro verdad ha dicho que ser y ya con esta sencilla prueba vamos a saber si fue ese intento de asesinato claro es que si era diabetes tipo 2 no es insulina dependiente sino que solamente tomaría seguramente una pastilla y es muy diferente a tener la dependencia de la insulina hay que llamar la atención también del hecho de que parece que ella tenía o estaba estudiando medicina con lo cual es cierto que esto no lo sabía tenía conocimientos no sé si había terminado la carrera o lo estaba estudiando pero que tenía conocimientos de las consecuencias que podía implicar el que le inyectara esta sustancia claro es decir voy a decir una maldad la premeditación parece que está bastante acreditada voy a hacer una maldad al hilo de este comentario de Mercedes Vázquez empezaría la mujer de Mainat a estudiar medicina con algún objetivo perdón la maldad sí con el objetivo que malo eres con el objetivo de la trinca la trinca la trinca dice María Mainat la trinca la trinca pero la verdad es que productores teatrales maravillosos la trinca o sea un talento inconmensurable lo que sí es curioso es que han oído ustedes en algún caso en este caso concretamente pronunciarse a las feminoides les han oído salir diciendo que esta persona ha intentado matar a su marido porque si hubiera sido a la inversa imagínense ustedes habíamos tenido desde minutos de silencio hasta manifestaciones yo no lo sé que yo sepa por lo menos nadie ha salido pero claro será que se tienen que ganar el sueldo de otro modo y manera algunas se lo ganan yéndose a Europa cobrando 7.800 euros que estamos indignados con el sueldo de Irene Mantero en Europa estamos verdaderamente indignados sobre todo por las leyes por las patochadas verdad que una está acostumbrada que le pagan por trabajar no por hundir el negocio en el que una va a trabajar pero bueno debe ser que los ministros las ministras y sobre todo los cohabitantes de líderes pues claro ya es otra historia pero en fin sigamos con nuestra con nuestra materia en el día de hoy piden 13 años y medio de prisión para el médico acusado de abuso sexual a 5 agentes de los Mossos el médico ya retirado de sus funciones han sido condenados por dos de los casos y el juzgado le ha sentenciado a dos años de a dos años de prisión pero piden 13 y medio ¿por dónde va esto Alberto? es un delito grave porque además hay un extraordinario abuso de confianza y parece ser y de poder y de poder sí está implícito sin duda ninguna porque cualquier profesional yo creo que ejercemos un poder de alguna manera sobre las personas que confían en nosotros y entonces les podemos decir cosas que aparentemente son por su bien pero que puede ser que sean con un interés lastivo y libidinoso como en este caso probablemente y que las personas en el ámbito de la confianza que tienen que tener en un profesional pues fin le muestran intimidades y cuestiones que de otra manera nunca pondrían en su lugar por eso me parece que es un delito especialmente en grosero que es muy difícil de demostrar porque estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con las intenciones es decir ¿cómo se puede saber si un ginecólogo puede estar disfrutando cuando está llevando a cabo su trabajo en una prueba que puede ser que sea conveniente pero a lo mejor no lo es pero que es una decisión que bueno entrar dentro de un poco de la libertad de cátedra por lo tanto la honestidad tiene que estar presente ¿qué pasa en este caso? como hemos hablado en otras ocasiones María José con el tema de las residencias que el patrón se repite y cuando el patrón se repite ya empezamos con la crónica negra y con lo que es la punta del iceberg o ya es que no es casualidad es que es una vez y otra vez y una persona que se queja y otro que lo ve extraño y otra persona que se siente agredida y entonces te das cuenta de que estas personas tienen que estar retiradas de la circulación desde el punto de vista profesional tiene la característica además es eso no solamente que no se obtiene el consentimiento sino que se realiza precisamente sin que se emplee violencia ni intimidación con lo cual muchas veces el deslindar la figura delictiva de lo no delictivo como decía mi compañero es muy complicado sobre todo en profesionales sanitarios que supuestamente están ejerciendo su labor profesional hasta que hay varias que denuncian hasta que aparecen esas denuncias acumuladas son las que al final tiran hacia adelante estos casos y luego siempre nos preguntamos bueno y los que no denuncian exactamente no solamente nos preguntamos sino que se puede afirmar porque ya hay estudios estadísticos de que realmente es así es decir las estafas online y todo lo que sale en tema de abusos yo creo que por lo menos tres cuartas partes de esos hechos y a nosotros nos consta muchas veces por las propias estadísticas del despacho no se denuncian nunca sí pero el abuso profesional que este señor por llamarle de alguna manera hace de eso que se beneficia de esa posición preponderante que se beneficia que ha supuesto efectivamente es muy difícil de demostrar pero sí que ha supuesto una depresión y una ansiedad evidente en algunas de las personas que han padecido su actuación y entonces eso no se puede negar yo estoy de acuerdo con los compañeros en el sentido de que este señor tiene que estar apartado de la profesión pero no nos quedemos ahí este señor lo que tiene que estar es enchironado metido entre rejas porque ha hecho y ha hecho mucho daño eso es lo que pedimos muchas veces ¿verdad? que paguen y que paguen como Dios manda porque la justicia es muy laxa en nuestro país Mercedes que se acaba de estrenar con nosotros y que le decía guardo yo la esperanza de que vuelva a repetir a ver ¿qué es lo que está pasando? nos estamos volviendo locos miren Alicante estudia ejercer acciones legales contra una empresa que impulsó un reto viral el reto viral de fingir ahogamientos Mercedes estamos tontos ¿qué está pasando? estamos en esta sociedad en lo que todo lo que se cuelga en internet parece que es interesante importante lo que tengo lo que tengo que destacar aquí es que estas acciones legales que el ayuntamiento de Alicante pretende ejercer en España igual en este caso desgraciadamente porque sería interesante no van a tener repercusión de carácter penal porque no existe ningún precepto que castigue este tipo de conductas y existe en países como Chile Argentina Perú pero en España nos tenemos que limitar a lo que establece la ley de seguridad ciudadana que lo considera una infracción de carácter grave y que lleva aparejada una multa tanto para el autor de los hechos como para la empresa que pudiera estar en el medio de toda esta actividad salvo que haya consecuencias en algún caso puntual en el que se generen alarmas y luego otra persona así que se pueda salir dañada que no la ha sabido creo ¿no? creo ¿eh? no lo sé hablo por hablar y al margen de la indemnización por todos los gastos que hubiese implicado la movilización de todas las pero tú supones que luego se produce algún accidente o alguna persona fallece en un rescate sí pero bueno que en este caso parece ser que simplemente no ha tenido consecuencias más graves que las una reclamación civil claro estamos de carácter administrativo claro aplicación de la ley de seguridad ciudadana y una sanción que me parece que podría llegar hasta los 30.000 euros y la indemnización por todos los gastos que haya repercutido a todos esos servicios de emergencia que se hayan tenido que movilizar como consecuencia de investigar también porque yo creo que no es que la gente se aburra se aburra o sea burra o las dos cosas o las dos cosas pero claro qué ingenioso es ¿por qué se hace esto María José? yo creo que se hace esto para viralizarlo sí sí un reto viral vamos y al final eso es rentabilizarlo esto es es decir que al final es buscar no solamente decir que es que no tengo que hacer que voy a procurar molestar no es decir es una empresa ¿vale? lo que quiero es mil saques mil shakes sí que seguramente que económicamente han conseguido un beneficio mayor del posible prejuicio que les pueda causar esto habría que valorarlo sin querer a este tipo de gente porque luego salen los medios luego tienen publicidad estamos hablando de ellos exactamente estamos hablando de ellos sin querer como tantas veces como pasa con el terrorismo como pasa muchas veces con la violencia de género es decir hablamos no queremos hablar pero no tienen más remedio que poner encima de las cosas determinadas noticias y dar el nombre y en este caso María José yo creo que siempre hace ese hincapié en lo que es la función social de este programa la profunda vocación de servicio que tenemos para prevenir y este caso es muy importante para que este tipo de cuestiones se conozcan y se corrijan es que es una barbaridad o sea imagínense ustedes un reto viral para fingir ahogamientos y ya la gente está loca y hemos hablado aquí no sé si recordáis a quien se le comió un tigre porque se metió a hacer unas cosas terribles tú fíjate que mientras que los servicios de auxilio están alertados por este tipo de noticias falsas no están en otros sitios que a lo mejor se les requiere y se les necesita anda mira como el viernes pasado en los juzgados de la plaza de Castilla todos los policíos destacados para que una ciudadana normal y corriente esposa de un tipo normal y corriente que no me pregunte cómo puede llegar a presidente del gobierno perdón que estoy dando opinión intentaba informar nada más a mí se me hace difícil pues efectivamente me sumo igual porque a lo mejor todos los destacados que policías que estuvieron rodeando la no declaración encima a pachoteo de Begoña Gómez lo que tendrían que haber estado a lo mejor es en otros lugares que les necesitaban más exactamente me uno al mismo comentario que acaba de hacer Alberto Martín la policía donde se la necesita tonterías las menos y quiero hablaros de de un último caso que a mí pues la verdad es que después de escuchar a la madre de la víctima estoy un poco sobrecogida miren les quiero hablar del crimen de Yurian Cabrera dice que nadie ha investigado su asesinato en Las Palmas en 2022 miren esta persona desapareció en 2020 es decir dos años antes que se dice que no han investigado después de salir de prisión su madre siempre ha mantenido que alguien le hizo le hizo daño desapareció concretamente este hombre Yurian Cabrera Tacorón del 12 de mayo de 2020 en Las Palmas de Gran Canaria como les decía el 8 de mayo había salido de prisión y el día 12 fíjense que casualidad verdad era su cumpleaños desde entonces su madre no volvió a saber nada de Yurian ni volvió a verlo nunca más no sé yo estoy sobrecogida ya me ven y tengo los pelos como escarpias no sé me parece terrible que esa madre siga esperando es terrible que esa madre siga esperando y es terrible también que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en lugar de dedicarse a cubrir pasillo como tú decías hace un momento no estén dedicadas y no lo están desde luego no por falta de profesionalidad sino porque sus directores señor Marlaska a usted me refiero a usted otra vez citado a Marlaska en el programa a usted me refiero porque no pone el personal necesario porque no dota de material suficiente para casos como este tengan un final ojalá feliz pero al menos que se encuentre a personas como esta Mercedes Alberto la falta efectivamente de efectivos que esto es una esto es una realidad luego nos gastamos tendrían otra cosa pero en policías cuando España tiene una grave inseguridad en las calles en esto no tiene que ver con la falta de efectivos o con la falta de interés es una opinión voluntad quería decirse estoy de acuerdo cuando hablamos de la escasez de los medios en los servicios públicos en la educación en la justicia en la sanidad nosotros analizamos que en muchas ocasiones sí que hay juzgados que funcionan bien con el mismo personal y con los mismos asuntos igual que pasa en la sanidad igual que pasa también a nivel policial entonces ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre es que las personas que tienen que establecer los recursos humanos dirigirlos como comentaba el compañero Bonet efectivamente no lo hacen con un criterio de racionalidad porque en este caso que tú has expuesto ¿cómo es posible que no existan como pasó en Cádiz que ya lo dijimos también que hay sitios que están abandonados que no se ponen los medios humanos la investigación la tecnología y luego de repente en cualquier evento que puede ser político o de otro tipo queremos ser los primeros del mundo tenemos los tenemos 20.000 efectivos tenemos investigación tenemos rapidez tenemos agilidad ¿se puede? pues entonces ¿por qué no se hace siempre? ¿por qué no se hace? y siempre es siempre porque de manera aleatoria y no selectivamente porque si es selectivamente la gente lo sabe la gente no es tonta la gente se da cuenta de que es un país que funciona y que tiene medios y que tiene profesionales y que tiene funcionarios y que tiene fuerzas y cuerpos de seguridad pero no los ve siempre no tiene sentido que antes hayamos visto una noticia donde hay gente que se quiere coger la justicia por su mano porque le están robando en su casa o que ya no es la primera vez que se dan noticias donde la gente se tiene que organizar si la gente se tiene que organizar es porque los servicios públicos no están llegando ahí pero no quiere decir que haya una escasez digamos estructural lo que pasa que la distribución no es una distribución racionalizada es una distribución con un interés político con un interés social o con un interés económico pero este país tiene medios y tiene dinero y tiene funcionarios y tiene infraestructura para hacer las cosas bien y que la gente no se tenga que echar a la calle para proteger su vida y su patrimonio aquí parece que además la madre lo que denuncia es que cuando se produce el levantamiento del cadáver de su hijo pues la fuerza actuante comparece pero no comparece ni el juez para realizar el levantamiento del cadáver que en este caso si existen indicios de criminalidad es obligatorio si no existieran si podría delegar en el médico forense con el hecho que esté en la vía pública en la calle es suficiente para que tenga que comparecer el juez y después por otro lado parece ser que no se hace una recogida de huellas y por lo tanto no se puede realizar ningún tipo de prueba lofoscópica de las posibles huellas que pudieran incriminar o determinar si hay algún indicio de criminalidad frente a alguna persona concreta con lo cual no sabemos si es una falta de medios una negligencia pero si que es cierto que parece ser que se perdió el interés porque pasó hace mucho tiempo se olvidaron de esta madre tampoco hace tanto tiempo es que es de 2022 lo que pasa es que han pasado tantas cosas Alberto que tenemos la impresión de que desde 2020 es como si fuera el siglo pasado como si el cambio de siglo hubiera llegado en 2020 porque yo estaba escuchando a Alberto siempre tan preciso además como el principito y de pronto digo es verdad hace mucho tiempo y dices no hace 2, 3, 4 años que barbaridad el paso del tiempo es impredecible y en este caso parece ser que se han sobreseído las actuaciones y que se dejará que transcurra el plazo de prescripción del delito y una vez transcurra pues el sobreseguimiento definitivo y esto se archivará definitivamente es muy difícil investigarlo porque nos han puesto los medios porque aunque hubiera pasado este tiempo y no se puede reclamar esa falta de voluntad pregunto yo creo que estoy pensando en la madre se puede reclamar pero yo creo que no con una eficacia tal como para que a ella se le repongan sus derechos es decir lo que has dicho tú es lo correcto cuando se hace el levantamiento del cadáver que no estamos hablando de una muerte natural que se puja en una casa de una persona que tenga 90 años hablando de una persona joven que se puja en la calle y que hay indicios de que puede haber sido una muerte violenta es decir tiene que comparecer el juez tiene que comparecer la policía científica y tienen que comparecer el médico forense y tomar todos los elementos todas las circunstancias todas las pruebas para llevar a cabo una investigación seria pero parece como que si ya ha pasado mucho tiempo o la madre ya se podía ver acostumbrado ya pasó su duelo ya no vende ya no es un tema que está en caliente ya es como que dicen lo llevamos al archivo pero no se debería llevar al archivo este asunto y además es que es tremendo porque se encontró el cadáver de Yurian de esta persona desaparecida que en fin su pobre madre no da crédito lo encontró un agente inmobiliario es que la verdad es que la realidad supera con crecer la ficción Mercedes que da antesca imagen muchas veces sucede muchas veces sucede y bueno pues es una pena pero bueno puede ser que al principio no se investigara y no se buscara o puede ser o puede ser que luego se pusiera allí a que si hubiera cambiado el lugar del crimen el cuerpo claro hubieran llevado el cadáver a la casa abandonada donde un agente inmobiliario la encuentra ahora ya no me importa que lo encuentren o ahora ya quiero que lo encuentren cuando a lo mejor ya da igual pero eso es un tema que también se puede verificar rápidamente claro si bastaría una investigación en condiciones lo de Ana Julia que sabe en el caso del niño del pescadito ya nadie estaba buscando donde estaba porque habían mirado allí en un primer momento y no lo encontraron entonces ¿qué pasó? desde mi punto de vista mire usted es que se llevó allí después porque si tú lo has mirado y ese es un sitio que no era tan extraño ni tan escondido ni tan lejano es que ¿se ha mirado? no, no se ha mirado pues es un fallo tremendo claro ¿se ha mirado y no estaba? pues entonces es que la han puesto ahí entonces es que hay que investigarlo porque es que ya no solamente puede ser el tema del asesinato a la madre yo creo que lo único que le queda en este caso es interponer un procedimiento vía contencioso administrativa por error de la administración de justicia claro porque voy a dar un dato más parece que complicado sí es tan claro muy complicado pese a las sospechas miren de la madre de que su hijo fue asesinado el juez decidió archivar el caso sin embargo hace solo un par de meses es Toñi que así se llama la madre de esta persona asesinada fallecida no sé cómo referirme bueno esta madre Toñi recibió una noticia que podría confirmar sus sospechas una persona puso una denuncia de todo lo que había pasado y apuntó a unas personas que fueron las primeras que se me pasaron por la cabeza dice Toñi esta persona dijo que iba a drogarse con mi hijo y durante varios días cuatro personas o más dice que lo mataron a base de palizas dice no obstante el juez no quiere abrir el caso y hace caso omiso a la información de que asesinaron a mi hijo es absurdo que no se investigue esta denuncia no sé si alguien con poder está evitando que esto se investigue pero todo esto es muy extraño dice Toñi bueno sobre esta denuncia en que habla Toñi sobre que el hijo iba a drogarse no sé si esto tiene algún sentido yo creo que es una pena de exponerlo así pero su señoría tiene que actuar de acuerdo con la instrucción y con los informes médico forenses y con lo que digan en cuanto a la posibilidad de que fuera una muerte violenta pero también es cierto que desde el punto de vista social cuando existen estos perfiles y cuando ya son personas que a lo mejor pueden estar en una zona de una época o en una etapa de marginación o que otras personas se van a drogar etcétera son como personas de segunda o tercera clase no se les presta la misma atención es como que ya no importa tanto ¿qué pasó? ¿fue un accidente? ¿fue entre ellos? bueno si muchas veces se oyen esas expresiones de decir en fin fue un problema menos como que no tuviera el mismo valor y es una pena porque esta madre como madre tiene derecho a que se investigue la muerte de su hijo porque parece ser y tiene toda la pinta de que fue una muerte violenta igual que si hubiera sido cualquier persona significado o famoso habría que investigarla está en su derecho menos si es hermano menos si es hermano de alguno que hay que intentar vamos a intentar tapar ¿cómo está Pepe Bonet? tapemos la política no es materia de este programa pero la verdad es que no lo podemos evitar sí pero la incluimos porque es así hombre es que es que ahí llevamos un punto en el cual vamos a tratar lo que ha ocurrido con el hermano de la presidenta de Navarra ah vale vale quieres hablar de la socialista chivite y yo pensando que era el hermano de Pedro Sánchez que de esto esta noche en el mundo al rojo tienen lo que no se puedan imaginar o sea prepárense porque tela y yo que estoy con la cabeza allí pero efectivamente Pepe Bonet me ha tomado el pelo era efectivamente el hermano de la socialista chivite vamos a ver pobre mujer que ya me da esta compasión a ver parece ser que han pillado al hermano en los enfermines uno ojo con los enfermines dedicamos la entrada del programa esta misma semana a los enfermines a las violaciones a las agresiones sexuales en los enfermines y ya que tenemos a un individuo que va con el menú ¿se dice menudeo señores? si se dice menudeo trapicheo ¿verdad? bueno pues resulta que efectivamente el hermano de de chivite pues parece ser que ya había sido condenado hace 15 años por la misma historia por este menudeo no hay mucho dinero de por medio pero tú le tenías ganas Pepe Bonet ¿no? si yo tenía ganas porque no olvidemos igual que hemos empezado el programa con un asunto que afectaba o que dicen que afectaba a la presidenta de Madrid no la presidenta de Madrid no le acepta nada la presidenta de Madrid simplemente ha dicho que oye que ha apoyado a Nacho Cano que mantiene una relación buena con él hablamos de la detención de Nacho Cano del gran productor musical teatral también de Malinche entonces la presidenta lo único que dice es que considera con la que lleva la mujer a las espaldas ¿verdad? pues considera que esto ha sido un atraco a mano armada y que bueno que simplemente Nacho Cano puede ser una cortina de humo pues por la relación que tiene con ella porque además es verdad que Nacho Cano es una persona que abiertamente ha defendido a la presidenta de la Comunidad de Madrid a quien le une una relación de afecto y no quiere decir a la presidenta no le pasa nada la presidenta ha dado una opinión naturalmente como lo hacemos cualquiera de nosotros y ha dicho que no que no se lo cree ya veremos oiga sí pero acuérdense ustedes lo que pasó en este país cuando se denunció no sé qué cosas de mascarillas por ser el hermano de la presidenta Ayuso ah recordamos recordamos que ocurrió entonces era todo se abrían los intermediarios y se abrían pues vamos con el hermano porrero de Chivite el hermano el hermano porrero de Chivite que hace 15 años ya estuvo condenado por el mismo asunto tres años si no recuerdo mal pues hombre yo ahora no veo a la presidenta que diga que justifique nada o que dé un paso atrás no bueno yo quería comentar dos cuestiones sobre esta cuestión primero no podemos dejarlo en un eufemismo no es un porrero no estamos hablando de una persona que sabía yo que metía la panca no pero es que estamos minimizando un porrero es una persona que fuma porros cosa que no está prohibida porque el consumo de eso es el porrero pero él era practicante es diferente porque cuando hablamos también de menudeo parece que también como que lo queremos normalizar o blanquear no estamos hablando de un delito y de un delito importante porque se está vendiendo drogas porque es es ahí donde se alimenta este tipo de delitos es decir a lo mejor a las personas más jóvenes o más vulnerables o de cualquier sitio me parece un delito importante que hay que perseguir pero sin embargo también me parece que lo que haga el hermano no le alcanza a ella en responsabilidad de ningún tipo es decir el hermano puede pasar droga igual que pasaría ni con Ayuso ni con nadie ni con Villacís con Begoña Villacís que ya hemos conocido pero que le pasó el hermano yo creo que hay que respetar sea del color que sea el hermano es un narcotraficante y por lo tanto tendrá que ser puesto a disposición judicial y por supuesto sin ningún tipo de favorecimiento ni de privilegio para que se sepa que la ley es igual para todos o por lo menos que nosotros lo miramos y lo la ley no es igual para todos porque si no no hubieran aprobado una amnistía pero tenemos que trabajar en esa línea ya ya tenemos que trabajar porque si no tendremos privilegios todos los días estas cuestiones es decir no deben desde mi punto de vista contaminar el ámbito personal de los familiares porque tampoco si su hermano fuera un honoris causa de la Universidad de Harvard tampoco por eso le íbamos a aplaudir pero bueno que duda cabe de que es un poco más noticia por eso y estaremos vigilantes para que no se produzcan por lo menos privilegios Presidenta Socialista de Navarra María Chivite efectivamente bueno ha tenido esta desgracia yo le he querido quitar hierro pero efectivamente es un narcotraficante no un porrero de fumarse un porrillo sentado en la escalinata de una discoteca pero efectivamente suscribo tus palabras está dentro de la sección de sucesos pero digo yo que desde luego María Chivite no tiene nada que ver con lo que haga el prenda del hermano pero estaremos vigilando no pero si no para que no haya ningún tipo de privilegios no tendrá nada que ver si la crítica no es hacia María Chivite es hacia los medios de comunicación que nos machacaron con esa cuestión cosa que no ocurre aquí en este programa le voy a dar un ansiolítico inmediatamente le voy a dar una manjarilla ahora mismo si porque nosotros estamos en la huella del crimen exactamente nos vamos estamos fuera de tiempo me dicen querida Mercedes Vázquez Cortés te volvemos a esperar en este tu programa Pepe Bonet gracias querido Alberto Martín a vosotros un placer señoras, señores gracias por estar ahí hasta mañana tenemos especial bomba ¡Gracias! ¡Gracias!